Fuck what you heard Nombran Torchavari That's me Vamos a prender la cabina en fuego Fire Mendo Yellow record Mi carro es alemán Mis gafas son italianas Mi flow es DPR, las pacas americanas Voy guiando a 130 en el coupe Cuatro puertas oyendo tu nuevo tema Gritando que clase mierda Mi bolígrafo bota humo, parece un pendejuca I'm too fly y nunca me ha gustado La shit de yuca Mi flow y mi tiempo es pepeco, dicen el oyster Evite fantameo, pendejo, soy un cobote Liriqueo y tumbo front, estos puercos de mi se esconden Le tengo un verso ready pa' to' el que se crea Clan holder Estos muertos mandenle flores Peleando por bizcocho, yo ando con Betty Cuaca La tuya, fuck it, liriqueando No hay quien me toque, es un bat algo en lo que Me dudo mucho que me desenfoque Soy too hard, tu eres dulce jalea Muckley, I'm the best Arranquen pa'l carajo, motherfuckers Quieren meterle como yo le meto Homie, tapte quieto, yo te seno They wanna know que es lo que yo tengo Un flow perpetuo, yeah Quieren meterle como yo le meto Homie, tapte quieto, yo te seno They wanna know que es lo que yo tengo Un flow perpetuo, yeah De oro tengo medallas como si gané las olimpiadas En tiro al blanco cuando escribo mi letra no falla No me esperaban, no estaba en el calendario maya Volvió el sejón ready pa' la batalla Me siento blessed, por eso le meto como E Me levanté y a mis tres caminos los encontré Combinando letras básicas como ABC Yo rimando mucho más duro que cuando empecé Ahora es que E lo mato en un 2x3 No soy el mismo aquel que un día me tropecé Yo soy el mismo aquel que un día el juego cambié El de la mejor calidad, díganme C.M.C. Con get los records, los duros en esto What's up? Who wanna battle? Let's go! Cambié la calle por el flow Siempre supe que eres mejor Hablando con Dios me dijo Don't worry, I got your sonny Quieren meterle como yo le meto Homie, tapte quieto, yo te seno They wanna know que es lo que yo tengo Un flow perpetuo, yeah Quieren meterle como yo le meto Homie, tapte quieto, yo te seno They wanna know que es lo que yo tengo Un flow perpetuo, yeah DJ MC Ceja Mendo Get los records Rashai Un Concilio musical Un Teu perpetuo, n***a Yeah Un 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 Un